SIT Una PIS Pues ya le vamos a dar su tiempo para que haga sus necesidades Y al final pues no olviden recogerlas Nosotros ya venimos Hace un momento al querer sacar la bolsita Para mostrárselas se me cortó el video Pero básicamente lo que quería decirles es que Si les interesa saber como logramos esto Pues háganmelo saber en los comentarios Para hacerles un video y explicarles más o menos en que consiste Lograr que haga sus necesidades donde nosotros deseamos Y pues aquí está, mira Luna, SIT Aquí está la bolsita No olviden recogerlas ya que a nadie nos agrada Pues encontrarnos con una Con una S y pues hasta llegar a pisarla Es contaminación Y pues de una vez vamos a aprovechar para mandar saludos En esta ocasión le vamos a mandar saludos a Axel López Araceli Arrúa Amy Carol Y Natalia González Luna, saluda Muy bien Muy bien Muy bien Luna Quédate ahí Ok Muy bien Mira Saluda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Libre Libre Vale Extra Bien Todos Bien Y ¡Gracias!